...tanto grandioso, y ya habéis visto de casa le viene al galgo, quiero decir que esto es familia de los leones, es una pasada, es una admiración tremenda la que siento por él. Pues Belén, admiración es la que tenemos nosotros por ti, ya lo sabes, que sigas viniendo a este festival, presentando proyectos, ganando bisnagas y derrochando belleza y simpatía, muchas gracias. Muchas gracias, preciosa, suerte, mucha suerte. Suerte a ti. Premio Belén López de la unión de actores a mejor actriz, a mejor actriz en la película 15 años y un día, premio a su interpretación en la película 15 años y un día, que ganara, que triunfara el año pasado, aquí en el Festival de Cine Español de Málaga, en la decimosexta edición, esta es la decimoseptima. Ha llegado María Esteve, ha llegado la belleza del ocaso, belleza del atardecer tranquila de Mariana Aguilera. Ha llegado también el alcalde, Francisco de la Torre, el concejal de Cultura, Damián Caneda, el director del festival, Juan Antonio Vilgar. Ha llegado Jaime Ordóñez, ha llegado Juan Malara, ha llegado Alberto Amarilla. Y siguen llegando actores como José Lamuño, que lo tiene Ana Belén muy cerquita, actor de Hospital Central, actor de diferentes series muy cercanas al público más joven, que lleva a Ana Belén unos calcetines preciosos, José Lamuño, como tú sí puedes ver de cerca. Pero no lleva calcetines. ¿Qué me dices? Es que no lleva. Por algo lo diría, por algo lo diría. Qué malo eres. Siguen llegando actores, sigue Aura Garrido, sigue Ana Rujas y José Lamuño con Ana Belén Castillo. Hay que ver que cada vez los señores venís más guapos al festival. ¿Has visto? Esto que es para hacer la competencia porque luego te encuentras estas señoras tan imponentes. Hombre, claro, pero ya está bien, también hay moda para hombre, hay que reivindicar la moda para el hombre. ¿Eres tú coqueto? Coqueto soy y me intento cuidar todo lo que puedo, ¿no? Pero no por nada, sino porque me gusta sentirme sano, sentirme bien, pero bueno, coqueto tampoco. ¿El tema de la pajarita te la has puesto alguna vez o es la primera vez que te la pones? No, suelo usar bastante pajarita. ¿Y esto es cómodo, la pajarita, más que la corbata? No te creas, estoy un poco ahogado. No, es mejor la corbata, pero bueno, aún así te la tienes que poner bastante piedra. Bueno, bienvenido al Festival de Málaga. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo esta entrada triunfal que tenemos preparada siempre para vosotros? Pues tú me dirás, esto es una maravilla, está lleno de gente, nos acogen siempre súper bien y es un gusto venir a Málaga, siempre es el mejor festival con diferencia. ¿En este caso no vienes con películas, si no me equivoco? No. En este caso no. Pero bueno, ¿vienes con el éxito de las series que protagonizas habitualmente y que tienes a todas rendidas a tus pies? Bueno, tampoco, que me sacan los colores. No hombre, a ver, las cosas como son, ¿cuántos autógrafos has firmado? La verdad que muchos, pero bueno, es porque la gente se vuelca mucho con nosotros, les gusta que vengamos y llevan esperando aquí desde las 8 de la mañana, que me parece un lujo, que estén esperando a que lleguemos y la verdad que mínimo que estar con ellos y apoyarles y arroparles. ¿Qué piensas hacer en el festival? ¿Te vas a quedar el fin de semana? ¿Más días? Me quedaré dos o tres días, sí, para ver cine y para ver las películas de mis compañeros. Pues esperamos que te lo pases muy bien, ¿vale? Muchas gracias. A ver si te veo más veces con la pajarita. Seguro que sí. Gracias. Ramón Salazar acaba de pasar por la alfombra roja, acaba de llegar también Neus Asensi, siguen llegando actores y actrices, se va acumulando el trabajo en la alfombra roja, no terminan de pasar. Ramón Salazar, ahora sí con nosotros. Sí, espera, es que yo no voy a dejar pasar a Ramón Salazar, Ramón Salazar corre mucho para meterse dentro.